La vida transcurre bajo las lonas de un portátil Mucha gente los confunde con feriantes Pero como no es lo mismo vivirlo que contarlo Voy a ser de portátil durante 21 días La vida transcurre bajo las lonas de un portátil Bien, parece que vamos tirando para adelante sin novedad Lo único, muy importante Y eso sí que lo tiene que tener claro cualquiera que quiera ser de portátil Tabaco, mucho tabaco Todo el día fumando Sin saber por qué También, muy importante, muy importante, muy importante Que no se os olvide Tener vuestros afiches detrás de la puerta ¿Vale? Vuestro rollito de afiches detrás de la puerta A poder ser con algún equipo pequeño de sonido ¿Vale? Para los bolos de invierno Hoy ya me he puesto, como veréis, mi primera camisa tipo severino Importante, muy importante Llevar una corbata que no pegue con la camisa Igual de pasada de moda Pero de distinta época Y sobre todo, ya sabéis El café El café tiene que estar en una taza con el asarrota O en un vaso de casa de los grandes Muy importante El café Y sobre todo Pastillo y palco Hoy me encuentro un poquito nervioso, como veréis Ya que hoy voy a tener mi primer follón Bueno, según la cosa va avanzando Me va costando más Ser de portátil durante estos 21 días De momento Hay una cosa que me está echando para atrás Que es que en un portátil no puedes llevar gafas Yo desde este momento Voy a pasar el resto de los días sin gafas Hay una ley no escrita Por la cual en un portátil Solo pueden llevar gafas Las mujeres de actores Que no vengan de la profesión Si las mujeres de actores también son actrices De raíz Podrán llevar gafas de sol muy grandes Siempre que lleven el pelo teñido de rubio Os cuento El siguiente paso también es Ya he vendido mi coche Ahora mismo me he comprado un SEAT 131 de Basoil Matrícula de Soria Lo tengo aparcado en la calle Sin seguro Todo el invierno Hoy me he puesto mi primera sariana Si, habéis oído bien Mi primera sariana La sariana es la prenda que llevo puesta ahora mismo Es como una especie de sobrecamisa Que en todos los sitios se ha llamado siempre Sajariana Si eres de portátil Debes llamarle siempre sariana Además hoy estoy muy contento Un poquito más de café por favor Hoy estoy muy contento Te digo Aparte de haber probado la maravillosa Sopa de fonda O los macarrones de fonda O los macarrones de fonda Que es un producto estándar Que en todos los sitios sabe igual He recibido Mi primer regalo Mi primer regalo Envuelto en periódico Como veréis Es un maravilloso espejo Para el camerino Vale No lo enseño mucho Para que no se vea la cámara reflejada Es un maravilloso espejo Para el camerino Con el marco roto He estado Toda la mañana Viendo fotos antiguas Recordando No tengo ni puta idea de quién es Recordando De la caja de zapatos Todas, todas, todas Todas las fotos en blanco y negro Que hay de anteriores compañías Y sobre todo Lo más importante Lo que más Me ha llenado Gracias Por fin No sé qué utilidad voy a darle Pero por fin tengo Mi propio bote de colacao Hoy he sufrido un pequeño contratiempo Que no sé si me va a permitir Seguir adelante con este proyecto Todo son trabas He estado en la seguridad social Para intentar Intentar anular mi número Intentar quedarme sin seguridad social La verdad que no te ponen ninguna facilidad Es imposible Hoy en día Estamos todos asegurados por ley Y así Va a ser imposible ser de portátil No sé Algo muy importante Es El golpe de pecho Recordadlo Golpe de pecho Tubo y suspensión ¿A qué se podría aplicar esto? A por ejemplo Me voy de la compañía Se puede acoplar a muchas otras cosas Como por ejemplo Y nos vamos a plaza muerta Pero acordaros que esto es como si cogierais un tubo Y el golpe Es muy sencillo Y os va a servir de mucho Bueno Van pasando los días Perdonad por Por la gafa Porque Son las 5 de la tarde Me acabo de levantar ¿Vale? Y ya afrontamos la recta final De 21 días siendo de portátil ¿Qué podría decir? Que he aprendido cosas muy importantes Como por ejemplo Algo que no puede faltar En la vida De una persona de portátil La laca Bueno Y hasta aquí mi periplo He aprendido cosas Importantísimas Pero sobre todo Saber Cuál es mi futuro Y hasta todo arreglado Me voy a acabar mis días En casa de una hermana mía Que tengo en Huelva Enferma del riñón Cuyo marido trabaja en la Renault Y siempre he pensado Que soy un vago He aprendido a montar follones A utilizar correctamente la laca A no llevar gafas Ir todo el día así por la calle A tener muchos proyectos Y sobre todo A tener Conversación Mucha conversación ¿Qué pasa chato? Aquí Como siempre Preparando la La temporada Así Nada He quedado con unas pelitos Y ya hemos llegado al final ¿Qué he aprendido? Muchísimas cosas Pero sobre todo A fumar como un carretero Y a comerme los mocos De diciembre A abril Esto ha sido todo ¡Suscríbete al canal!